Soy Alicia Migliaro, docente de la Facultad de Psicología y estoy radicalmente en contra de la propuesta de baja de la de imputabilidad. No es con miedo y con represión, ni culpabilizando a los jóvenes que vamos a solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, yo digo no a la baja.